A ver Vic, ¿cómo estás? Era de evolución. Exactamente mi querida Carlita, fíjense bien, de toda la evolución de la humanidad, ahora el nuevo tema es cómo nosotros cada uno, por ejemplo, va evolucionando, va trascendiendo, y esa palabra se llama transmigración de almas, búsquelo en internet, y eso significa un estado como de metempsicosis, un estado alfa, alterado, donde tú al morir o al soñar, entra uno en otro plano, fíjense bien, las eras eran estas, más o menos desde el año cero hasta la fecha, ya vivimos lo de Pisces, iba en precesión de equinoccios, es decir, tuvimos que aprender la era del servicio, del menos dos mil al cero, la de Aries, el enfrentamiento crucial, del menos cuatro mil al dos mil a de Tauro, que era la estructura, del menos seis mil al cuatro mil a de Géminis, el pensamiento, del menos ocho mil al seis mil, Cáncer, el diluvio, del menos diez mil al ocho mil, Leo, representaba entonces la fortaleza y los inventos, del menos doce mil al diez mil lo de Egipto, es decir, casi dos mil ciento sesenta años, si lo multiplican, es los veinticinco mil novecientos veinte donde la Tierra gira como si fuera un trompo invertido y va hacia atrás, y entonces apunta signos y constelaciones, por eso los detractores de la astrología nigan esto porque dicen que no usamos las constelaciones, recuerden, la astronomía checa a constelaciones, la astrología a signos, pero finalmente se basa en lo mismo, y cada dos mil ciento sesenta años va girando de tal manera que hasta los veintiséis mil se coinciden signos y demás, una era representa un grupo de almas que llega a la Tierra para forjar su espíritu, enaltecer su alma y hacer un crisol de su mente, como que de alguna manera estuvieran en un contacto espiritual y van puliendo todas esas perezas que no alcanzaron a cubrir en vidas anteriores, por eso muchos libros de Madame Blavatsky, que se llama Teosofía y Cicimbelo, son más de doce libros así de gruesos, que hablan desde el siglo XIX cómo a través de ello se podrían enaltecer y crecer espiritualmente, y es por eso que entonces el crecimiento carlita evolucional va, cada era es como si fuera una humanidad recargada, mejorada, trascendida, enaltecida, y eliminando los viejos errores de otra época, es por eso que entonces cada signo tiene que ver mucho con las cualidades del prototipo del que fue enaltecido antes, así que ahora bien, calculan algunos que desde 1962 Pedro entró a la era de acuario y todos los que nacieron después del 62, chin, algunos ya nos quedamos al pilo, toda esa gente ya no son piscianos y son acuarianos, entonces Johnny, pues ya, ustedes están recargados, y esa gente tiene que entender que nacieron para liberar, no criticar, mejorar, dar libertades, y es como los principios de la revolución francesa, por eso tiene que ver la era de acuario, igualdad, libertad, fraternidad, y cooperación entre los mundos hermanados para que podamos estar en un estado total con ciencia.